Pero claro, tenemos en el gobierno personajes como la señora Belarra, que directamente, amigos, están poniéndose del lado de los terroristas. España es el único país de Occidente que se pone del lado de los terroristas y ataca a Israel. Escuchen a Belarra. Llevemos a Netanyahu ante la Corte Penal Internacional y también le vamos a pedir que se suspendan relaciones diplomáticas con el Estado de Israel después de lo que vimos en los pasados días. Necesitaríamos urgentemente aplicar sanciones económicas sobre los responsables de este genocidio planificado, como en el caso de Netanyahu, de su ministro de Defensa y del resto del gobierno. Amigos, como le decía el señor Trejo, digo, yo trae huevos duros. Pedí que no quede. Dice, genocidio planificado. Yo creo que genocidio es el que has tenido tú en las neuronas directamente. Cuando te levantas te haces un genocidio que no sabes ni lo que dices. Pero le dan la noticia esta. Dice, España es la única democracia del mundo que alienta desde el gobierno la ira contra Israel. Dice, entre el fanatismo ideológico de la extrema izquierda española, que justifica los ataques de Jamás contra Israel, con el mismo argumento con el que ETA justificaba sus crímenes, la opresión del Estado y la medida equidistante de Pedro Sánchez, la imagen que el gobierno en funciones está proyectando al mundo es sencillamente vergonzosa. Hay que decirlo muy claro. Las protestas contra la embajada de Israel en España en el iluminado miércoles de la ida han sido promovidas por partidos que forman parte del gobierno y se sientan en el Consejo de Ministros. Pues ahí lo tenemos. Señor Trejo, es que quien está promoviendo todas estas manifestaciones a favor de Jamás y diciendo la tontería del genocidio, que esta mujer no sabe ni lo que es un genocidio, el único genocidio que se hace contra los musulmanes es el que hace China contra los musulmanes. Y nadie se manifiesta y ni nadie hace nada. Ahora, si Israel responde a un ataque terrorista, montan la que montan. Y claro, son comunistas, son islamistas y lo que pretenden es destruir la civilización del occidente. Pues sí, yo sinceramente no llego a alcanzar el tipo de políticos que tenemos. Pero yo utilizando palabras de la propia Belarra, que ella dice que habla como gobierno, porque para eso es miembro del gobierno de España, me da la sensación que Sánchez tiene la misma opinión que esta señora. Puesto que ella dice que es gobierno de España y habla como gobierno de España, si no la desautoriza nadie, pues me temo que los 23 que forman el Consejo de Ministros piensan lo mismo, sino sobre lo mismo y no sobre lo mismo. Dicho lo cual, yo creo que Belarra lo que está haciendo en estos momentos es lanzarle un mensaje muy claro al Partido Socialista y concretamente a Sánchez. Le está diciendo, oye, o salimos en la foto o como nos bobamos, el que no sale eres tú. Aquí hay una lucha por poder entre Podemos, Sumamos y el próximo gobierno que presumiblemente, según los socialistas, o si es que realmente existe el socialismo en España en estos momentos, creen que van a formar. Y aquí hay cinco diputados que están en juego y es como aquel refrán que decía que para lo que me queda en el convento, juego dentro.